Y por cierto, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, calificó como torpe la política exterior del gobierno del presidente Medina. Daya Sena tiene más detalles, ella está en directo con nosotros. Daya, buenas noches, cuéntanos por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que tras el director de comunicaciones de Haití afirmar que no salió de la vecina nación el llamado a una reunión bilateral entre los dos países, se han suscitado una serie de comentarios. Surgiendo de esta premisa, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, afirmó que el gobierno de la República Dominicana debe dar una respuesta contundente pero inteligente sobre este tema. Hemos dicho varias veces que la política exterior en relación con Haití es torpe, ha sido torpe desde que llegó este gobierno, es un problema y un escándalo tras otro. Entonces, eso es inaceptable. Para la República Dominicana esa veda de Haití es inaceptable. Se le está mintiendo al pueblo dominicano y los resultados de esa reunión, todo el mundo sabe que fueron un fiasco. No se logró nada, la veda sigue, Haití sigue con la prepotencia, no se ha retractado absolutamente de nada y nos tienen como país lamentablemente de mojiganga. Mientras que para el presidente y la expresidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de la República Dominicana, no se debe fijar en quién realizó el llamado a esta reunión bilateral, sino que esta se ha dado. Lo importante es no enfocarnos, ¿de dónde salió la reunión o la convocatoria? Al final, República Dominicana y Haití son dos países que por su ocupación territorial dentro de una misma isla, combinado con el intercambio comercial, es importante siempre mantener entre ambas naciones a través de nuestros gobernantes, ese diálogo abierto. Actualmente lo importante es que tiene que haber un diálogo, independientemente de quién sea que llame, para nosotros Haití siempre es un país muy importante para exportación, lo que no podemos poner el país en cuestión de relajo ni de un lado ni de otro. El candidato presidencial perremeísta también manifestó que la ausencia en eficacia de estas políticas por parte del gobierno se han llevado a cabo también con las políticas agropecuarias. Este se reunió con el Frente Agropecuario de su partido, denunciando que existen alzas en los precios desde un 114 hasta un 275 por ciento. Y lo grave del caso es que los productores de cebolla, lo de ají, lo de café, lo de plátano, lo de leche, lo de batata, lo de ñame, y todos los productores en sentido general se encuentran totalmente quebrados. Esta comisión perremeísta destacó que República Dominicana ha cerrado las puertas a dos de sus principales comerciantes, entre estos Estados Unidos y ahora Haití. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Gracias Daya por este reporte.